Amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, en estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol, la naturaleza me habla de ti. La lluvia y el viento, todo me recuerda a ti, por eso te amo Dios. Amor, Jesús mi eterno amor, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús mi eterno amor, sin ti Dios, sin ti no, no, no podría vivir. Amor, Jesús mi eterno amor, en cada latido, en cada suspiro, te digo te amo. Amor, espero que vuelvas por mí, no haya espacio ni tiempo sin ti. Amor, amor, es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo. Amor,де��세요. Amor, amor, amегado. Amor, amor,� artime. Amor, amor, favor. Amor, 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 eso te amo por lo que salى ahora. Amor, 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 que su amor, amor, plato, esto me recuerda a ti. Por eso te amo Dios Amor Jesús mi eterno amor Te doy a ti Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti no, no No podría vivir Y en cada lácido En cada suspiro Te digo te amo Amor, amor Amor Jesús mi eterno amor Te doy Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Te doy a ti Mi corazón Sin ti no, no, no No podría vivir En cada látido En cada látido En cada suspiro Te digo Te digo, te amo Te digo, te amo Te amo Te amo Y te digo Y te amo